Dicen, Trump suma y sigue y ahora está imputado por intentar manipular las elecciones de 2020. ¿Cómo es posible, amigos, que en Estados Unidos? Se apagaron, se apagó la luz. Las máquinas contaban lo que daban la gana. Llegaron votados por correo, que ya sabemos lo que pasó. Votaban los muertos, votaban de un lado, de un estado, votaban en otro lado. Maricopa, se ha demostrado. Luego, claro, cuando se iba a hacer la votación en el Senado, curiosamente se introducen todos con ayuda de la policía en el Capitolio. La policía acompañando a todos los sentados al Senado. Bueno, y luego, claro, es un asalto a la democracia. Tenemos al otro lado de Sky a Mabor Petit. Buenas noches, Mabor. No le oímos. A ver si los compañeros ponen... A ver, ¿ahora? Ahora sí te escucho. Ahora, perfecto. Mabor, tenemos muy poco tiempo. Cuéntanos exactamente qué es lo que ha pasado. Porque esto sí que son los pájaros disparando las escopetas en Estados Unidos, directamente. Mira, a raíz de lo que ha ocurrido con el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, que uno de sus asociados declaró en el Congreso todos los negocios que tenía con China y con otros países que son hostiles a los Estados Unidos, se decía y se informaba que al expresidente Donald Trump lo iban a acusar nuevamente y así ocurrió el día de ayer. Mañana se va a presentar para que se lean todos los cargos nuevamente en una corte de Washington, D.C. y luego también se ha anunciado que va a haber nuevas acusaciones en Georgia contra el expresidente. Esto, por supuesto, que ha sido discutido, es muy polémico y buena parte de los ciudadanos que han expresado su opinión señalan que se le está acusando al expresidente Donald Trump por hablar, por decir, y esto está garantizado en la enmienda número uno de la Constitución de los Estados Unidos. Lo que viene son más polémicos, Jesús, y mucho más... Hay un ruido, no sé qué está pasando. A ver, me iba ahora. Ahora sí creo que tenemos mejor sonido. Lo cierto es que los candidatos que han estado en la competencia con el expresidente Donald Trump en buena medida han rechazado la decisión que ellos han calificado de carácter político de Joe Biden, de su enviado especial para esta investigación, que es el fiscal John Smith, así como también el jefe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Mary Garland. Hay una muy gran polémica. Se dice que todo esto está en función de intereses externos, porque los Estados Unidos se mantienen bastante divididos con este problema que hay desde el punto de vista político cuando el Departamento de Justicia se convierte en una herramienta para acabar con el primer oponente para las elecciones del 2024.